En una entrevista a diferentes medios de comunicación, Wilson Salamanca, regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, indicó que durante la presente gestión sólo ha presentado 15 ordenanzas para mejorar diferentes aspectos en la ciudad de Lacustre. Sin embargo, sólo 5 habrían sido aprobadas. Bueno, en verdad yo no tengo la exactitud todavía de los datos, aún estamos consolidando. Pero aproximadamente, bueno, el que les habla ha presentado 15 ordenanzas. Dentro de, bueno, para regular muchos aspectos que se requerían. Y bueno, aproximadamente se han aprobado 6 o 5, ¿no? Y aún hay proyectos que están todavía siguiendo el curso regular, la opinión legal, la opinión técnica. Y bueno, entiendo que aún hay expectativa, al menos de mi parte, para que se aprueben más ordenanzas. Ante ello, reconoció que es escasa la cantidad, sin embargo sostuvo que se presentó ordenanzas que vienen encaminando en beneficio de la juventud y como también de la población en general. Quizás no ha sido, bueno, considero yo, en demasía o en cantidad, pero las ordenanzas que se han presentado, caso discotecas, caso, por ejemplo, ¿no? La creación de la sugerencia, la oficina de la juventud, que están pendientes, por ejemplo. Considero que se va a aprobar y esperemos que esto pueda regular y aspectos que son necesarios dentro de la ciudad. Asimismo señaló que está elaborando dos proyectos que consistiría en beneficiar a niños menores de 12 y mayores de 65 años para que tengan acceso de manera gratuita a los complejos deportivos y servicios higiénicos que administra la Municipalidad Provincial de Puno. Sí, sí, por ejemplo, hay dos que las estoy elaborando. Uno es el tema de, en torno al anuncio, ¿no?, del alcalde, en el sentido de que, por ejemplo, las canchas deportivas, las que administra la Municipalidad, sean de ingreso gratuito, ¿no?, a los mayores de 60 años y menores de 12 años. Esto, por ejemplo, solo se ha considerado, ¿no?, para este aspecto. Lo que estoy tratando con la ordenanza es de que todos los servicios que presta la Casa de Piscina Municipal.